Se llevó a cabo con un éxito rotundo la sexta edición de la fiesta de la Chacra. Varias puestas en escena, realmente todo lo que tiene que ver con la historia de los chacreros aquí en el departamento de Canelones, fue lo que se pudo disfrutar en este predio de la ciudad de San Jacinto. Si uno dice Chacra no puede hablar de un sector solo de alguna parte del mundo, sino que es una fusión de culturas que nos enorgullece, por supuesto. Muchas veces nos dicen, la patria se hizo a caballo, y no es cierto, la libertad se hizo a caballo, la patria se hizo a buey y a chacra. Justamente la gente de la zona es la que muestra sus productos, su trabajo, sus costumbres, pero justamente se quiere mostrar la época antigua y el sacrificio que da ser campesino y producir. Representar nada menos que a Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, y que da un poco el nombre a nuestro pueblo, San Jacinto, ya que somos de allá. Muy lindo, es un lugar que uno se siente bien porque uno se crió en eso. Creo que todo el mundo se va con esa sensación de recuerdos, de felicidad, de niñez, de infancia, y también los niños, muy agradecidos de este espacio. El intendente Yamandú Orsi reivindicó el trabajo de los chacreros y también reflexionó sobre las oportunidades que le faltan. El de alpargata y cinchando y con bueye, que no necesariamente se dedica a la ganadería, ese no es tan conocido. Y esto que estamos haciendo acá tampoco es una cuestión de nostalgia, ¿no? Es mostrar que se puede producir en pequeñas propiedades. Vamos a decir la verdad también, tenemos la gran ventaja de que ninguna zona rural del departamento queda a más de 10 kilómetros de algún centro poblado, y eso es una virtud. La sexta fiesta de la Chacra se desarrolló con infinidad de propuestas gastronómicas, exposición de animales y también con danzas típicas uruguayas, cerrando con espectáculos musicales los dos días.